Es un momento muy crítico, la falta de trabajo es un hecho lamentablemente que uno sabe ocurre constantemente y hay tantas y tantas familias que lo padecen en silencio, lo padecen en silencio porque son muy pocos los que se atreven a contarlo. Y él llegó a la radio y me dijo, vengo porque siento que es el último lugar al que puedo llegar a contar lo que me está pasando. Se llama Julio, tiene tres hijos, vienen a atravesar una historia muy delicada, yo me acuerdo de la historia de él porque esto ocurrió hace algunos años, su esposa se suicidó, recuerdo su historia porque nos ocupamos mucho de ese tema, una mujer que deja una familia constituida, un hecho que además había sido muy triste por aquel entonces, y él con sus hijos continúa adelante, pero hoy, repito, la situación en la que vivimos lo ha llevado a quedarse lamentablemente sin trabajo y tener que recurrir a la radio. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Gracias por haberte acercado. Quedate tranquilo. Tranquilo que vamos a contarle a la gente tu historia. ¿Cuánto hace que pasó lo de tu esposa? Tres años. Tres años. Tres años. Y desde entonces, desde esta parte, vos estás con tus hijos. Sí. Yo, bueno, yo siempre, vamos a decir, me manejé solo, el tema del laburo, así, siempre conseguí. Gracias a Dios, la señora del hogar, que en ese tiempo era Verónica, me dio una mano para poner los chicos de las seis de la mañana hasta las cuatro, para que yo pueda seguir laburando. O sea, tus hijos iban al hogar. Van al hogar de las siete de la mañana hasta las cuatro, que yo, la chanca que yo hacía, podría salir a laburar con eso, con eso, como era, bueno, me ayudaban en el tema eso. Para cuidar a tus hijos de alguna manera. Claro, porque si no, si le tenía que pagar a alguien, tenía que dar a lo que yo. Lo que ganabas en una niñera. Vos no tenés familia, Julio. Tengo un tío acá, que es panadero, que me ayuda. Pero digamos, alguien a quien recurrir para el cuidado de tus hijos no tenés. No, no tengo. Me ayudan, viste, las chicas del hogar, lo que es el hogar de esta hora. Desde ese momento estaba la Veónica y me dio una mano, después la chica de puro corazón. Ellos te van ayudando, digamos. Me van ayudando con el tema de que me lo cuidan, para que yo pueda seguir haciendo changas. Y tu complejidad son los horarios de trabajo. Son los horarios. Vos me decías, estuviste trabajando hasta hace poco. Sí. ¿Y qué pasó después? Estuve trabajando con ahí el centro cultural. Ajá. Estuve pintando. Ahí, bueno, se terminó el laburo y el contratista que estaba lo tuvo que sacar. Ajá. Bueno, y ahí me quedé sin laburo y no consigo nada. La verdad ya me corrí todo y no, no, no. Ajá. No, no consigo nada. No pudiste conseguir trabajo. Ajá. Julio, ¿y desde entonces cómo te manejas? Desde que te quedaste sin trabajo. En changas, desde que en changas. Trato desde el día al día, ir buscando laburo y siento changas. Ganás el día con changas. Como agarrar una semana, agarrar dos días o... Pero por ahí te corta y queda de la nada, ¿me entendés? Julio, y me decías que desde hace dos semanas estás... Muy complicado para conseguir. Está complicado. El tema de laburo está... No consigo nada. Mirá que yo sé soldado, sé un poco de todo. O sea, vos tenés un currículum importante, digamos. Sí, lo único. Porque estuviste trabajando con contratistas. Estuve trabajando, sí, con contratistas. Tuve el igreño. El igreño tuve 11 años. Ahá. En la Mondaday. Ajá. Con... Bueno, con un montón de contratistas. Y ahí te quedaste sin trabajo. Sí. Son... Viste que te dan changas y bueno, y te van... Te van... Son... Vamos a decir, no son fijos. Capaz te dan seis meses. Ajá. ¿Me entendés? Ajá. Y desde ese entonces, vos después fuiste trabajando con otros... Con otros contratistas. Con otros, sí. Con otros... Pero eran trabajos, digamos, que duraban el tiempo que duraba una obra. Claro. Poner dos meses, tres meses, una semana. Son... Y nunca pudiste conseguir un trabajo estable. No, no pude conseguir un trabajo. Y no, no, no consigo, no sé. No, 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 no consigo un trabajo. No es porque yo... Yo soy fijo. Si vos hablás con lo que yo trabajé con... Con ponerle con... Con... Con la Mondaday, con... 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 Con tu sed. Con un montón de... De gente. Ese fijo. Lo único que no, no, no... No, 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 no. O se colta laburo, por ahí se colta laburo. Bueno, tienen que sacar gente y justo te toca. No es que te quieren sacar porque o faltar. ¿Vos tenés estudios, Julio? Yo tengo la primaria Hasta ahí llegué Pero yo sé soldado, sé electricista Sé avanelería Sé un montón de cosas Me ingenio por todo La moto Un poco de todo ¿Tenés conocimientos? Por ejemplo, ¿sabés soldar? ¿Tenés conocimiento en electricidad? Tengo conocimiento de todo Lo que es tema De pintura también Se pinta juegos ¿Y desde el municipio nunca tuviste suerte? Me llamaron un día Para entrar A la cooperativa Diciendo hacer todos los papeles Y cuando hice Todos los papeles ¿Cómo se llama ese? El monotributo social El monotributo Cuando hice todos los papeles Y fui a presentar los papeles Me dijeron que no Que no iban a tomar Que tuve que volver todo para atrás A dar todo de baja Y todo eso Y bueno Después fui Como me dijeron así Y todo de baja Y fui a 180 Y no te volvieron a llamar Decime una cosa Julio Y tampoco En las empresas Has tenido suerte Digo Has enviado He enviado currículo Para todos lados Pero no me han llamado Mirá que tengo Algunos compañeros Que están trabajando Ahí adentro Y han mandado currículo Pero no No me llamaron Y me llamaron De atucha Pero no podía ir Por el horario Porque tenía que viajar Y volvía como a las 10 En la noche Acá allá Viste para ir Allá Y me llamaron dos veces Y no fue O sea tu trabajo Digamos El que vos necesitas Tiene que ser En varadero Y en determinados horarios Porque no tenés Quien te cuide A tus hijos Yo te puedo trabajar De las 6 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Yo a las 5 Tengo que irme ¿Entendés? Para ir a buscar A mis hijos Al hogar De esa hora Yo te puedo trabajar Tranquilamente De las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Yo te trabajo tranquilamente Toda la semana Quédate tranquilo Pero de las 5 Para adelante No puedo Porque ya estoy Con mis hijos Tengo que buscar A mis hijos Ya no No puedo No, no, no No puedo No tenés otra manera No tengo otra manera Qué bárbaro ¿Cómo están los chicos? Los chicos están bien No, están bien Están bien Están 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 conmigo Están bien Están en su mundo Vamos a decir Lo que ¿Qué edad tienen tus hijos? Una tiene 6, 8 Y 9 Una abuela 6, 8 y 9 años Dos nenas y un nene ¿Cómo hacés con los servicios? Con la comida Para con ellos Porque digo Las chanas También uno sabe Que son Remuneradas Mirá Bueno A las 12 No A las 12 Te dan De comer Así A el hogar Me ayudan Me ayudan Y bueno Con lo que gano Como la noche Con los chicos Y después Bueno Voy juntando Peso por peso Para ir pagando Lo que Ponerle cable Luz Y bueno Si te tienen que comprar Una zapatilla A los chicos Vas haciendo así Vas juntando Moneda por moneda Lo que Viste Ponerle Que se yo Ganar 200 Sacar 50 Y lo otro Así Y así Te van manejando ¿Me entendés? Va Muy bueno O a veces Con el salario Pagá La cuenta Y te salva la cuenta Para ponerle el cable O Que te tiene que comprar La garrafa Y Vas sacando Para comprarle Que se yo Una ropita que le falta O algo para escuela Y así Bueno Está bien Ahora le vamos a contar A él en privado Julio Desde que Sucedió Lo de tu esposa Fue allí Un cambio Radical En tu vida Y en la de tu familia Sí ¿No? Sí La verdad Sí Sí Es difícil Es difícil Es difícil Yo no Te digo la verdad Para mí fue Es difícil Todavía Pero bueno Hay que Hay que seguir Para adelante Y seguir luchando Pero Te pone difícil Te pone muy difícil Cuando te enferma Un chico Cuanto Vos me decías Que tuviste Tu hija internada En un tiempo Enferma Sí La más chiquita ¿Y cómo hacías? Y bueno Bueno Las chicas De hogar Me dieron Iban A Vamos decir A curarlo Y a veces Que no podían Le decía A la enfermera Que me la cuiden Así yo me iba a hacer La changa Porque necesitaba La plata Y bueno Yo venía Salía a hacer la changa Y me iba a curarlo A ellos A mis hijas Y a la más chiquita Y los más grandes Si querían A dormir En el hogar Me lo curaban Ellos Hasta que yo salía De ahí De ¿Cómo era? De 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 La nena También me ayudaron La chica De Puro Corazón Y Bueno Ellas conocen Tu historia ¿No? Conocen En el hogar Del niño Y la asociación A Puro Corazón Conocen Tu historia Y ellos Te siguen ayudando Hasta el día de hoy Sí Me dan una mano Así Viste Lo que me pueden dar Si yo preciso Ponerte Consigo un trabajo Y trato De Cosos Me dan una mano Viste Trato de Ellos tratan De Lo que más pueden En ayudar Lo que pasa Que yo preciso Un laburo ¿Me entendés? Por ello que tengan La voluntad De 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 Darme La mercadería Yo preciso El laburo Para manejarme De ¿Cómo te puedo decir? De mi manera Mi ¿Me entendés? Seguí No sé Sin cómo Explicarte Como hoy Te decía ¿No? O sea Tu mayor Este Digamos Hoy La dificultad Son los horarios En los horarios De trabajo Yo te puedo trabajar De las 6 de la mañana A las 5 de la tarde No tengo problema Te trabajo todo el día De ahí para adelante No puedo Hay muchos contratistas Que Que Tienen Distinto horario Así Y Vamos a decir Que te piden la hora extra Yo no lo puedo hacer Eso Pero yo De las 6 De las 6 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Yo trabajo Tranquilamente No tengo problema A las 5 Yo me tengo que ir Porque tengo que pasar A buscar a los chicos El hogar Solamente tiene ese horario No pueden cambiar Este horario Digamos No pueden cambiar Un horario Para que los chicos Se queden A la tarde O algo Nunca lo pudiste Si Estaban Ahí Tenían que hablar Y eso Que Capaz que me lo hacían Tirar un poco Un poco más Y eso Eso No hay problema Y después Bueno Pero Madre No lo puedo dejar Hasta las 10 de la noche Ahí adentro Tampoco Me entendés Eso Tengo que hablar Con Con A A ir Al hogar ¿Por qué viniste a la radio? La verdad No consigo La verdad Mira Ya me recorrí Todo Para Me conocen Todo Ya Me recorrí Todo Me quedan Que me van a avisar O Cuanto Bueno Chanquita Que salen Me avisen Y voy a hacerlo Pero Ahora Está todo Todo parado Todo No consigo El aguro La verdad Ya me recorrí Todo Para No No consigo Estoy Tuve que Venir acá No me queda otro Viste He hablado Con la intendenta Eso Y me ha notado Un montón De veces Y La intendenta Sabe Me ha notado Nomás Que a qué cosa Te aviso Pero solamente Me anota ¿Me entendés? Me ha visto La intendenta Me ha visto Pintar el centro cultural Todo Pero Me dice Yo te tengo Anotado Todo Pero No Nada más ¿Me entendés? De terminar De escuela No puedo Porque Vamos a decir Yo tengo No No tengo tiempo Para nada Si yo te doy Los chicos Y hacer todo lo que yo hago No tenés tiempo Para nada Para nada No tenés tiempo Te vas a dormir A las 12 de la noche ¿Me entendés? Porque ¿Qué te puedo decir? Si yo Todo lo que hace Una mujer Lo hago yo ¿Me entendés? Que limpiar tu casa Que acomodar Que esto Que el otro Te te va La hora Al que te tienen Que consignar A los chicos Te te va Te te va La hora A avanzar ¿Me entendés? Y bueno Que se yo Que él Esa era La vida Que le tocó a uno ¿Me entendés? Qué bárbaro Julio Yo le quiero decir Que él ahora Nos va a dejar Sus datos aquí Dios es alguien Que tiene Para ofrecerle Algún trabajo Alguien que pueda Colaborar con él Una historia De vida muy dura Desde hace 3 años Es una historia De vida muy difícil Que hubo a cargo De sus 3 hijos Su esposa Que tomó La trágica Determinación De suicidarse Y hoy La desesperación De no tener trabajo Lo hace Llegar aquí Sin ninguna vergüenza A contar públicamente Y a pedir ayuda Ojalá alguien aparezca Y te ayude Gracias Ojalá consigas trabajo Y que sigas Luchando por tus hijos Ellos son los que Que te sacan adelante Todo el día Ellos yo creo Que ellos Son A mí por lo menos Lo que pensás Me sacó adelante Toda mi vida Toda mi vida Son ellos Son ellos Los que te llevan Los que te vienen Y te abrazan Son ellos Son ellos Vamos a decir Yo Los hijos No más adelante Porque ellos Son ellos Los que te tiran Te tiran Te tiran Hijo Entonces ellos No Ellos Por la edad ¿Qué cosa es tan feliz? Son ellos Los que te tiran Siempre 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 Son los más grandes Que te tiran Gracias por haber venido Y Vamos a lograr Que se consiga Trabajo para vos Mucha suerte Gracias Creo que nada más Para agregar Ustedes lo han escuchado Hablar a este hombre Que lo único que pide Es trabajo Nada más que eso Los datos de julio Nosotros los tenemos Si se quieren poner En contacto con nosotros Por favor Lourdes Repitamos los teléfonos Lo pueden hacer A través de los mensajes De texto y whatsapp En el 1552 51 y 53 Repito Solo por hoy 1552 51 y 53 O a través de los teléfonos Y líneas rotativas 485-220 Muy bien Vamos a las noticias Y ojalá tengamos Alguna buena Para darte a vos Gracias Julio Ya venimos Cada mañana Hay un contacto directo Hasta las 13 En tu radio Presenta las noticias